Soy Clara López, Ministra de Trabajo y he sido profesora de la Universidad de Rosario. Quiero congratular a la universidad y a los organizadores de estos espacios de debate, de deliberación sobre temas centrales del quehacer nacional. Hoy nos convocaron para hablar del sí y del no al plebiscito. Un debate respetuoso, un debate de ideas, un debate de proyección democrática, un privilegio. Porque estuvimos quienes apoyamos el sí, quienes apoyan el no, invitando a conocer nuestros puntos de vista y nuestras diferencias. Con el respeto debido que imprime un claustro como la Universidad de Rosario, que siempre ha sido el templo del libre examen. Son valiosísimos estos espacios y de verdad convoco a todas y a todos a que después de escuchar los argumentos de parte y parte, decida, voten en conciencia. De eso se trata la democracia. Ese es el privilegio de la academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!